Tan duro es el pecado, tan fuerte es la maldad que tenemos en nuestros corazones, nuestro aborrecimiento hacia Dios, y no solo el mal y el bien que hagamos, ¿saben qué cosa? El hecho de que nos pongamos en el lugar de Dios. Porque mucha gente ama a Dios, vos le preguntás a la gente, vos amas a Dios, obvio que le amas a Dios, y si le quiere, tiene un sentimiento, él cree que es su amor, tiene un sentimiento, pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¡El pecado es tan terrible! Viste que todo el mundo dice, yo nunca le maté a nadie, yo nunca le robé a nadie, ¿cierto? Es una buena persona, pero ¿saben cuál es el problema? El problema no es que la gente ama o deja de amar a Dios, ni lo bueno ni lo malo que hace, sino que centra su vida en uno mismo sin tenerle en cuenta a Dios. Y todo lo que hace y es, depende de él mismo y no de Dios. Por lo tanto, le está diciendo a Dios, vos no sos Dios, yo soy indiferente a vos, y no cumple el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas.